La partida de Franz Kafkaf. Ordené que sacaran a mi caballo del establo. El criado no me entendió. Yo mismo fui al establo. Insillé al caballo y me monté. Oí cómo sonaba una trompeta en la lejanía. Le pregunté qué significaba aquello. Él no sabía nada. No había oído nada. Me detuvo en la puerta y me preguntó. ¿Hacia dónde se dirige? Amo. No lo sé. Le respondí. Pero lejos de aquí. Ante todo lejos de aquí. Siempre lejos de aquí. Solo así podré alcanzar mi meta. ¿Entonces conoce su meta? Preguntó. Sí, respondí. Ya te lo he dicho. Lejos de aquí. Esa es mi meta. Pero no lleva reservas de comida. Dijo. No las necesito. Dije yo. El viaje es tan largo que moriré de hambre si no consigo algo en el camino. Ninguna reserva de comida me puede salvar. Por suerte, se trata de un viaje realmente exorbitante.